Sí, bueno, lo cual ya ha tomado connotación pública a través de distintos medios. Hoy, en el día de hoy, a las 13 y 13 minutos, recibíamos nosotros desde nuestro cuartel la alarma, en la cual nos hacían referencia de un incendio de características estructurales. Esto quedaba sobre la ruta 16, a la altura de lo que conocemos en nuestra localidad como la rotonda de maderera, de una casa de familia. Al llegar la primera unidad al lugar a cargo de uno de los oficiales o alternos, observa que prácticamente la casa estaba en fase 2. Para nosotros, técnicamente, fase 2 significa una casa prácticamente envuelta en llamas, con poder térmico, de evolución y material. Así que en relación a ello, se solicita apoyo de otra unidad, la cual ya por la secundancia y la denuncia que habíamos tenido, por una cuestión de protocolo, ya iba en camino. En relación a ello, se pidieron a distintos organismos que generalmente colaboran con nosotros, como son las brigadas y la Brigada de Parque Nacional y las provinciales, para apoyo de recursos hídricos. En un principio, ellos nos comentaron que las unidades de parque forestales de la provincia, perdón, estaban sin agua por el factor climático, así que la habían dejado fuera de servicio. Sí, nos confirmaron de parque, la cual se acercó al lugar y también se acercó a una unidad, también solicitada de nuestra parte, de Bomberos Bolsón. Cuando se comienza a trabajar en el operativo del incendio, bueno, la vivienda familiar estaba totalmente tomada. Estaba afectando un taller mecánico que era colindante en la margen norte y una vivienda familiar. Y ya hacia la margen oeste, había dos viviendas más familiares que también estaban comprometidas, estaban también tomando evolución y principio del incendio. Así que, ante las connotaciones operacionales, se determinó circuncribir el área y proteger estas viviendas colindantes para que no fuera mayor el suceso del incidente. Esto se logró gracias, obviamente, al operativo y trabajo del personal de bomberos que trabajó en esas circunstancias, las cuales nos toca decir que, bueno, estas circunstancias fueron bastante especiales debido a que la magnitud del incidente y de lo que se estaba desarrollando, hubieron muchas personas particulares, vecinos, propietarios, inquilinos, que estaban emocionalmente muy alterados, a tal circunstancia de que, bueno, que muchos de ellos invadían prácticamente el espacio y el trabajo de los operativos de los bomberos. Inclusive se dieron cuestiones muy particulares que también las tenemos que decir, porque son cuestiones que nos suceden a diario y también queremos informarlos en estas circunstancias, de que, bueno, de que también personas masculinas, mayores de edad, trataron de amenazar, inclusive amenazaron, insultaron a bomberos, que en realidad son mujeres de nuestro cuartel, apenas 19 años, 20 años, 22 años. La verdad que estas consideraciones nos llamó mucho la atención. Vamos a expresar todas las acciones pertinentes de esta situación en particular. Pero, bueno, más allá de estas connotaciones, la verdad que la vivienda particular de esta familia se perdió totalmente. Toda la estructura y todo lo que tiene que ver en daños, podemos decir, estamos hablando de un 100% de afectación. Así que en relación a cómo ocurrió el incidente, bueno, las mismas familias nos hacían saber de que ellos estaban almorzando a esa hora, sintieron una explosión y se cortó la energía eléctrica en una de las habitaciones. Cuando ellos fueron a corroborar, prácticamente en minutos y en segundos, no pudieron hacer absolutamente nada, solo tomar algunos elementos que estaban en la zona del comedor. Sacaron algunas pertenencias, pero muy pocas, y después, debido a la característica de la vivienda, y hacer material combustible, evolucionó muy rápido el incendio y prácticamente por eso estamos hablando de la pérdida del 100% de bienes y material estructural de la familia. Claro. Julián, retomando lo que vos nos comentabas sobre las agresiones que sufrían estas mujeres que pertenecen al cuerpo activo, ¿eran de parte de los vecinos y que estaban bajo esta situación de emoción? ¿O cuál fue el motivo? Sí, se dieron dos cuestiones particulares. En principio, los vecinos que de alguna manera se veían y quienes se veían afectados por la condición del incendio y lo que podía llegar a suceder, bajo estas circunstancias especiales, obviamente que uno cuando también analiza cuando uno está por perder y ve que puedes perder todo el sacrificio de tu vida, también a veces conceba este tipo de situación, la cual es entendible, pero también nos llamaba la atención y habíamos hecho exposiciones anteriores de que hay vecinos de acá particulares de nuestra localidad que básicamente van siguiendo las unidades de bomberos y muchas veces no es que van a colaborar con bomberos o con la institución, sino que muchas veces se ha corroborado justamente de que van a perjudicar y van a, bajo no sé, no sabemos con qué connotaciones, básicamente agredir al personal operativo. Así que a estas consideraciones nosotros vamos a hacer las denuncias respectivas a los organismos correspondientes para que se tomen las medidas necesarias porque nosotros ellos tienen que entender que nosotros, la mayoría que componemos estos tipos de cuerpos bomberos voluntarios prácticamente de la República Argentina, somos vecinos que tomamos un compromiso serio, nos capacitamos para este tipo de situación y la verdad es que si algún vecino quiere participar, siempre las puertas de los cuarteles están abiertas a través de sus capacitaciones, las formaciones para poder trabajar en estas circunstancias. Así que bajo esas consideraciones no logramos entender hoy el comportamiento agresivo y más con personal femenino de nuestro cuartel. Ahora, si hubiera sido por ahí de alguna forma uno lo puede determinar con personal masculino, bueno, uno entiende por ahí, el personal masculino por ahí responde, por ahí contesta, por ahí de alguna forma refuta los insultos, pero la verdad que agredir así a personal femenino nos parece totalmente fuera de consideración. Claro, indiferentemente si fueran hombres o mujeres habría que colaborar para que todo esto se solucione y nos llegue a mayores, es verdad. Julián, además queríamos consultarte, ¿la familia es de aquí, de la localidad de Lago Puelo? Sí, es una familia radicada en nuestra localidad, un masculino y un femenino y un hijo menor, también masculino, bueno, y afortunadamente más allá de las consideraciones y lo rápido del incidente y de cómo se originó, no hubo que lamentar ningún tipo de lesiones para ellos. ¿Están recolectando algún tipo de donación, de ayuda para esta familia? En este momento quedamos a disposición por la parte del cuartel, quedamos a disposición de la familia. Es una familia conocida de acá en nuestra localidad, que tenía varios elementos técnicos y tecnológicos en ese sentido. Quedamos a disposición, yo creería que si ellos se van a realizar alguna campaña o alguna ayuda para poderlos de alguna manera sobrepasar esta situación triste que les ha tocado vivir en el día de hoy, bueno, obviamente que todas las disposiciones del cuartel y calculo que el organismo de acá, de nuestra localidad, van a estar a disposición para poder ayudar. Gracias. Gracias.